El análisis e interpretación de imágenes y fenómenos artísticos permite entender nuestro entorno desde una posición reflexiva y una posición crítica. El arte y su estudio no debe tener en cuenta solamente una dimensión, sino que debe pensar el arte involucrado dentro de esferas políticas y sociales. Esta visión o esta posición crítica y reflexiva frente al fenómeno de lo artístico permite que nos activemos democráticamente como ciudadanos, que podamos discernir y tener posiciones y defender nuestras ideas con argumentos claros y sólidos. Por ejemplo, pensemos en esta obra titulada Sumando ausencias de Doris Salcedo. Esta obra es una acción colectiva en la que el artista involucra a muchas personas para enviar un mensaje que tiene que ver con la conexión de un pueblo y un país, con su historia y con su memoria. Es una obra, de cierta manera, que está implicando el estudio de otras dimensiones, no solamente la estética, sino también la política y la social, y que por lo tanto está implicando una posición, un pensamiento crítico y reflexivo frente a nuestro pasado, nuestro presente y la proyección de un futuro. Una obra como esta entonces despierta nuestro sentido crítico, nuestro pensamiento reflexivo, y nos invita precisamente a conectar como pueblo con ese pasado y a reflexionar en torno a esta problemática de la violencia.